de la suelta pasada el anterior también dos acogidos 2 veces la paloma una de las afuera que firmé yo y otra la semana pasada que trajeron la semana pasada la semana pasada que no pude estar yo aquí la trajo rolly y qué pasó la palomita lo hizo muy bien la lo hizo bien y no ese vídeo tenía que el estado y tuvo tres horas y no llegó un palomo y formó una leña papo pero una leña que no se sabe quién era el palomo que apareció de pronto y se le dejó a la vez acá una pregunta mandatoria fue con el palomo que cogiste la otra paloma con ese mismo señor y quien más acogido aquí en la suerte el campeón absoluto aquí de la suerte aquí me hermano cuál es el nombre tú y ya lo saben el aliblanco de aquí el campeón de la suerte de de luís y calcuáche aquí no se mira yo lo vi ahorita lo escuché ahorita lo vio loco todo el mundo si la coge si la coge si la coge no se va a coger son tubos si la vamos a pasar a todos los palos Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Mira, me voy con un pollito. A mí me gusta así, mira. ¿Se lo lleva? ¿Con un titicito? Esa caja y sale y sale y sale. ¿Y la pluma blanca, mío? No, no, no. Es un tremendo lío. ¡Mira la pluma blanca! ¿Por qué no tienen pluma blanca? Esa mamá toma una bobo. Una bobo, o sea, una como le va a ir. La mamá va a ir a todo el mundo ahí. Es una... Está buena, está buena. ¿Está bien? No, yo no le voy a hacer. Yo, mira, yo voy a hablar aquí. Pero... Yo creo que hay que hacer un especial, porque lo que trajo es un niñito. Un niñito. Un pollito. ¿Le gustó? Se para hacerle... Esta sabe que a los chamaquitos se le paró la piña. Esta lo sabe. Ella es una chamaquita. ¿Este? El cabinito no necesita viajar o nada. Esa ceniza y el cabinito se conoce. Es medio mosqueado que es. Está ahí metida para ir. Si se quiere meter para arriba el cabinito. El azul de Limber es el que le gusta. El tuyo es el de... ¿El de el tapiado de Olímpia? El de Olímpia, si, si. No, Limber, ya, normal. Mira, recoge el ciclo y vamos. Que esta de espalda y dice negro, ni cojones. Esta de espalda para el negro. Tu vive ahí y que no lo mira. Deja que él la coja en el aire para que tu veas. Ya lo tengo un pechoncito, porque lo estoy adaptando. Como le gusta el de Limber. ¿Está casado con él? Claro, para que ya sea emocionado. El de Limber ya ha ganado dos veces, coño. ¿A dónde vuelve para mí? Este es el cabinito. Este es el de Limber. ¿A dónde vuelve para mí? Este es el que le gusta. Ah, le gusta conocerlo. Estoy feliz de conocerlo. Mira, por otro lado. Yo lo he visto saltando para arriba el azul de Limber. Que no lo hace con más ninguno. ¿A el que más le gusta el azul de Limber? El mío le gusta en la valla. No, pero esta tiene su buchecito rojo. Tiene su cosita. Esta es una manzana. Eso entra por el cabrón para dentro. Dime. El palomita viene a currar ahora. Esa paloma caía en la casa y salía. ¿Se la pasamos un minuto a cada palomo? No había pipo. Pero bueno te digo, ¿se la vamos a pasar? Eso es para que... No me interesa a quien la coja. Es más pareja. Mira, son las 5 y 6. A las 5 y 10, a las 5 y 10 ya. Depende de la hora en que asustemos. 7 y 10 loco. 7 y media. A las y media se acabó. La última paloma es la mejor paloma que está asustando. ¿Cuál? La última paloma se asustó. Ah, yo no estaba aquí. Se acabó la otra llamada. Se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Mira. Se acabó el dinero. Se iba. No, pero mira. Lo que le pasó a esa paloma. Era el chute. Es puro puro. Sácalas en medio. Se paran los palomos. Oye, Joelito. Se saca la jaula del medio. Al último que se la pasa es el gabinito, que es el pichón. No seas loco. Se ha gustado el loco. Un minuto, un minuto. Un minuto, ponle un minuto a cada paloma. Si se van a chichar a la jaula. No me gusta el morrocelo. Mira, qué preciado. No importa. Quédese la carne. A las y nueve. A las y diez. Es la que se le mata la supa. Si hay que pisar la fuiste. No, si hay que pisar la fuiste. Vaya, violación no porque te acusa. Para la camarota. Y menor de A. Déjalo. Un monocero es violador. No, no. No es el rapice, no. Pero no, si la vamos a hacer. Yo no sé. La va a dar por un año. Y poquita, se la están maltratando la paloma. Me avisa. Ya la abrió ya. Ya la abrió ya. Ya la abrió ya. Esto es maltratando la paloma, ¿sí? Ahí. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. El que pisa, pisa. Tiene un minuto para hacer lo que le dé a la gana. No, no, no. Un chico que se hace. Sí, coño. Claro que sí. Le van a desplegarle el culo. Cuando llegue al último le desplega el culo. Un minuto. Cuando llegue al último le pone huevo. Te tiré un salve. Yo ahorita se le voy a meter del primer cabino. Que luego es un pechón. Para que tenga... No sé quién tiene corona. Tengo yo aquí. 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 Quítasela. Ya, quítasela. Ya, quítasela. Que eso es mío. Sí, tía. Esliyor. Ese es mío. 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 Ese fue un minuto y cinco segundos. Dice lo que cuchan es. Es gratis. Tú ya. Pero cuándo le vas a dar a este grito, Quédate callado. Quédate callado con eso para que tú seas el de que pase el palom o todo eso. Eso es comisión. ¿Qué página tú? Oye, mira, mira, mira esto, cabrón. Mira, mira, mira esto, cabrón. Tú tenés cromata, el cromómetro ahí. ¡Oh! La paloma le gustó el cenizo. No, mira, mira. El azul aquí. A aquel sí le vas a tomar. Hay una prestadera aquí. Este cuando no le paga el flaco, le paga el joel. Mira, hasta el chaval pesando lo tiene comprado. Sí, sí. Te va a traer un Nintendo 3. Te va a traer la semana. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira quién se enamoró. Si el azulito aliblanco la coge, le van a poner al Capone. ¿Tú sabes por qué? Porque es loco, ese palomón sí no la ha hecho swing a la paloma nunca. La paloma es así. Ah, esa es el cuento. No, la otra suerte fue un marido. Si tu paloma ataca para atacar ahí en tu paloma. La balaza, Andrés, no te me suena. Eso es el que darte, por favor. Para llevarse el suelito de seguridad. Mira, se nos mira. Oye, el que cae ahí es mío. El que cae ahí es mío. Es cierto, la vida tiene lazo ahí. Ahí no, ahí no es mío. El techo está bajito. Tenía buenas entradas. Tenía buenas entradas, yo. No, venía que el paloma. Es clase prestadera ahí. Mira para qué. Clase prestadera. Clase prestadera ahí. Se hagan, échate más para abajo. Aquí se la hagan. Está el aire. Ahí en la atrás, que la manté lejos. Se abrió la paloma. Está abierta, bro, de la paloma. No hay,нее mismo. Nuestro un gr includes el l amber. Las mujeres ibas, vamos a poner al paloma. Lo que están ch Camellans. Mira miren la que hagan, abierta cara. Mira, esta es la paloma de ahí. Mira la que va con la cabino. Se va con la cabino. ¡Ese va con la cabina! ¡Se con cuellitos! Esa es la paloma. Esa es la paloma ahí, mirá la paloma de aquí. No la paloma de ahí. No el cabita... Está 그래도 comiendo el cabito. Las cenizas, eh. Se fueron todos los palomas y las palomas se quedaron sola. La paloma se quedó con los cálpicos. Esa es la paloma. Esa es la paloma. No, va para el cable. Esa es la paloma. Esa es la paloma. Esa es la paloma. Esa es la paloma. Esa el paloma. Ya la tasa. Esa es la paloma. Esa es la paloma. Esa es la paloma. Es que el paloma. Es que el paloma no sirve, caballero. a quien se la vas a casar yo de la palomita al que sea miradita y se abrió miradita y se abrió con el campeón con el campeón con el campeón con el campeón no, no, si se las mete el campeón la coge